He estado en una habitación, me he sentido suicida, he estado deprimido, me he sentido horrible, horrible más allá de lo imaginable, pero nunca he sentido que otra persona pudiera entrar en esa habitación y curar lo que me afectaba, o que lo pudieran hacer varias, en otras palabras, la soledad es algo que nunca me ha molestado. Yo me marcho porque así lo deseo, y aunque un dolor profundo me rompe, soy feliz siendo ausente, sé cuál es mi lugar y no voy a cruzar mis límites, por algo que no vale la pena que se siente, no saber de dolores y mostrar un rostro falso, venir como sin nadar cuando todo esté en paz y destruir algo hermoso. Te cedo mi lugar, pues yo no discuto con sordos, y no me complico con quien jamás aprende, nada sabes, nada sientes. Te cedo mi lugar, pues yo no discuto con sordos, y no me complico con quien jamás aprende, y te cedo un amor que ya no me pertenece. Es cierto que quien mira en el espejo del agua, ve ante todo su propia imagen, el que va hacia sí mismo, ocurre el riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece, muestra con fidelidad la figura que en él se mira, nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro, esa es la primera prueba de coraje en el camino interior, una prueba que basta para asustar a la mayoría, pues si el encuentro consigo mismo es una de las cosas más desagradables y el hombre lo evita, en tanto puede proyectar todo lo negativo sobre su mundo circundante. Todo aquel que busca encuentra y toda persona que toca la puerta les abierta a este escrito. Una vez que encuentras y se te da acceso es para que crezcas y comprendas, todo conocimiento no utilizado en beneficio del prójimo, es conocimiento en vano, desde tu trinchera en donde estés y con la fuerza y conocimientos que tengas, ve y ayuda a los demás. Si eres egoísta y ego letra el conocimiento se alejara de ti, y te sacaran del lugar donde alguna vez te dieron acceso, creyendo que serías más persona, no rogarás jamás, perdóname pero desde que no estás todo ha sido caos y soledad. La noche se viste de crueldad, he intentado buscar entre los escombros un momento de paz, he perdido la noción del tiempo, en mis manos solo hay vejez y fratilidad, el silencio alejo los resquicios de mi felicidad, dentro de mi solo hay tormento, el infierno que se rompe entre las lágrimas del cristal, los hombres más fuertes son los más unitarios, pues todo ha sido oscuridad, sombras que atormentan mi ser, la fatiga y esta tristeza me ha podido más, quisiera perderme tan solo un momento en tu infinita eternidad. Los hombres más fuertes son los más solitarios.